Tenemos tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes en esta ocasión. El primero es el juez Jorge Antonio Medina Gaona, juez décimo primero de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México. Y el caso es Lucía N., hermana de Juan N. El 15 de noviembre de este año, el juez Medina Gaona otorgó una suspensión provisional en favor de Lucía N., quien promovió un amparo buscapies contra posible orden de aprehensión, detención, búsqueda y localización que hubiera en su contra para el efecto de que no sea privada de su libertad. De acuerdo con el juez, de no otorgar esta suspensión, Lucía N. se le podría causar daños y perjuicios de muy difícil reparación. Cabe recordar que a su hermano Juan N. ha sido beneficiado por jueces federales en procesos que enfrenta por defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Adelante. Otro caso es el de la extinción de dominio de un inmueble de Emilio N. y aquí es la jueza Analilia Osorno Arroyo, que declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la República contra Emilio N. por la adquisición de un inmueble con un valor de más de 38 millones de pesos de procedencia ilícita y ordenó levantar el aseguramiento del inmueble. La jueza refirió que a Emilio N. no le aplicaba la nueva normatividad de extinción de dominio del año 2019 porque la adquisición del inmueble se realizó en el año 2012. Esta resolución será apelada por la Fiscalía General de la República ante el inaceptable criterio de la jueza, ya que es contrario a los artículos 12 y 6 transitorio de la ley en la materia y el inmueble continuará asegurado incluso por otro proceso penal. Adelante. El último es el caso de Néstor Isidro N. y aquí la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, el mismo día de la detención de Néstor Isidro N., el día 22 de noviembre, de manera inmediata, le otorgó una suspensión de plano en favor del detenido para evitar ser extraditado a los Estados Unidos. El quejoso había manifestado en su amparo actos de tortura e incomunicación, sin embargo el 23 de noviembre, un día después, el actuario de juzgado se acercioró que el detenido se encontraba en buenas condiciones, no presentaba lesiones visibles, golpes o moretones y no había sufrido malos tratos. ¿Sería cuánto, señor presidente?